Esta es una modalidad que ha implementado el Intendente Esteban Santoro desde el momento que asumió, donde no teníamos un solo metro cuadrado de tierra y venimos haciendo esta modalidad de lotes con servicios. Ya hemos entregado 480 lotes, hemos adquirido tanto por convenios urbanísticos con privados como adquisición por parte del municipio, por prescripción administrativa, de más de 32 manzanas que se han ido loteando por distintas modalidades. El año pasado hicimos un último sorteo con disponibilidad de 222 lotes y los últimos que estamos haciendo la firma de los boletos de compra-venta que se hicieron la semana pasada para una de las quintas por 36 lotes. La construcción de las casas en sí corresponde a la gente que adquiere el lote, ¿verdad? Sí, nosotros adquirimos la tierra, la loteamos, llevamos los servicios que tienen que ver con alumbrado, energía, apertura de calle. Hacemos tasar esos lotes a través del tasado oficial del Banco Provincia y se les cobra esos lotes que la única finalidad que tiene el cobro del mismo es poder llevar los servicios y con esto poder seguir esta rueda de seguir adquiriendo tierras para los vecinos que lo necesitan porque la demanda habitacional que tiene Madariaga hoy de inscriptos es de 2.500 familias. Antes de que Esteban asumiera como intendente, ¿no había lotes? No, no teníamos tierra disponible municipal, así que tenemos funcionando la oficina de tierras y vivienda en donde tenemos un listado único para aquellas personas que necesitan una vivienda y después esta modalidad que nosotros implementamos de lotes se hacen inscripciones específicas porque cada una de las quintas que nosotros sacamos a sorteo tiene una modalidad de inscripción específica, tiene un costo específico para la línea y además tiene un plan de pago puntual. En el día de mañana hacemos la firma del boleto para 32 empleados municipales que han sido sorteados, que es la primera vez después de hace muchos años que hay una línea para empleados municipales con lotes muy accesibles que están muy por debajo de los valores de lo que podrían adquirirlo en el mercado, así que para nuestra gente del municipio. ¿De aquí a fin de año tienen planeado entregar más lotes? Sí, ahí estamos trabajando con unos 53 lotes que han quedado, digamos hay gente que después por ahí los devuelve, por ahí no puede seguir pagando, entonces tenemos un par de lotes que estamos planificando para antes de fin de año hacer un nuevo sorteo, ya daremos a conocer cuáles son las fechas de inscripción, cuáles son los costos de esos lotes, así que bueno, siempre trabajando, es un tema que al intendente lo ocupa y lo preocupa mucho, así que siempre estamos en constante trabajo.